Música Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 24 de Mayo Hoy se unen dos vocaciones para celebrar a la Virgen María, como María Auxilio de los Cristianos y como Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la madre de su madre, Mariela de Queofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Desde 2018 el Papa Francisco ha establecido que el lunes después de la fiesta de Pentecostés se celebre la memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Para con esta devoción incrementar el sentido materno de la Iglesia en pastores, religiosos y fieles, y suscitar una genuina piedad mariana. Esta celebración nos ayudará en el crecimiento de la vida cristiana, que debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico, y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los Redimidos. Y el Papa Pablo VI había confirmado esta vocación en su alocución a los padres del Concilio Vaticano II, en 1964, estableciendo que desde entonces se ha honrado a la Virgen María con este título de Madre de la Iglesia, ya que ella misma, habiendo engendrado a Cristo, Cabeza de la Iglesia, antes de que el Hijo entregara el Espíritu en la cruz, fue hecha Madre de los Redimidos. Los cristianos nos acercamos a María, nuestra Dulce Madre, reconociendo que al aceptar junto a la cruz el encargo de amor de su querido Hijo, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Desde ese momento, con ternura ha acompañado a la Iglesia, primeramente en el dolor y soledad del Hijo sacrificado, en la espera y el gozo de la resurrección de su Hijo glorificado, después en la oración, suplicando la presencia del Espíritu Santo y con su protección maternal y cuidados en todos los momentos alegres y difíciles del peregrinar de la Iglesia. Siempre María, modelo de lucha, de oración, de confianza y de ternura, será protección y cuidado para cada uno de los miembros de la Iglesia. Hoy que el dolor, la violencia, la enfermedad y la inseguridad nos causan inquietudes, podemos retornar al regazo amoroso de María, que como Madre de la Iglesia y auxilio en todas nuestras desventuras, nos ofrece el consuelo, repitiendo las palabras llenas de ternura, no estoy yo aquí, que soy tu Madre. Sí, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.